y nuevamente con la aplicación de kawaii he estado recibiendo muchos mensajitos acerca de esta aplicación de cómo van a generar ingresos también que no les aparece lo que es la monedita donde gira mientras ves vídeos y vas generando ingresos no les voy a dar algunas soluciones para que ustedes puedan aplicarlo para que así les pueda parecer la monedita de esta app ok la número uno es que van a ingresar a la play store van a escribir el nombre de la aplicación ok y lo tengo y lo que vas a hacer es actualizar si ya lo tienes instalado obviamente va a estar a salir al costado actualizar lo actualizas y automáticamente él la aplicación va a comenzar a actualizarse ok la otra manera es que te vas a ir a ajustes aplicaciones buscas la aplicación hasta cargándome tengo varias aplicaciones es por eso que mi equipo se demora un momento y bueno voy a buscar la aplicación en mención acá lo tenemos me voy a almacenamiento y lo que voy a hacer es borrar datos hago clic en borrar datos y automáticamente se va a borrar todos los datos de la aplicación no estoy haciendo un ejemplo en mi caso no lo voy a hacer porque a mí me funciona correctamente lo que es la monedita borrar datos es otra de las opciones ahora la otra opción es que tú puedas ir rota y acá estando en la aplicación te vas a tu perfil la otra opción es vas a tu perfil y te vas a la parte izquierda de tu pantalla más arriba del perfil que es ajustes o configuración y te va a aparecer estas opciones lo que te vas a ir es en eliminar caché y automáticamente se eliminó todo el caché y haciendo todos estos pasos ya te debe aparecer la monedita aquí como me aparece a mí así este puede haber hecho todos estos pasos lo único que te recomiendo hacer también es reiniciar tu equipo de celular reinicia es tu equipo y abres la aplicación yo vendo leche en la aplicación y para que pueda aparecerte la monedita de cargo hay bonus y poder generar ingresos con esta aplicación no yo voy a todo el momento 21 soles en moneda peruana y recientemente me descargue la aplicación y bueno si aún no vincula ningún código puedes usar la mía que acá lo tienes en pantalla que es el 85 30 31 583 colocas el código y vas a estar generando ingresos en esta aplicación igual que yo tú y yo así juntos vamos a poder generar más ingresos bueno eso es lo que les quería ayudar con este problema que les sucede a muchos usuarios no bueno eso es todo hasta la próxima y